Hasta este jueves, México ha registrado 29.616 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 7.802 están activos y 2.961 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. El próximo 10 de mayo, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, responderá a cuestionamientos por parte de las madres mexicanas en torno al COVID-19. La industria automotriz estimó que a pesar de que se reactiven los trabajos productivos del sector a mediados de este mes de mayo, las expectativas de venta en el mercado interno son negativas, y en su escenario más pesimista, considera que al cierre del 2020 se podrían vender apenas 664.424 unidades, esto es, una caída del 49.5%. Son 115.000 créditos solidarios que ha depositado el Instituto Mexicano del Seguro Social a pequeños empresarios que han solicitado uno de los apoyos de 25.000 pesos que ofrece la institución, informó Soé Robledo, director de la institución. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció en conferencia de prensa que las medidas de confinamiento disminuirán paulatinamente a partir del 11 de mayo, a pesar de que el Senado se opusiera a su propuesta. Los hechos resuenan con más fuerza que las palabras, aseguró Li Xiaosi, representante diplomático de China en Austria, en referencia a los embates con que Estados Unidos ha buscado desacreditar al gigante asiático en el marco de la pandemia del coronavirus. El número de solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos se incrementó en 3.169.000 esta semana, con lo que ya suman en total 33.5 millones de peticiones en las últimas siete semanas, informó hoy el Departamento del Trabajo.